hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les traigo un vídeo más que espero que les guste comenzamos hoy vamos a diseñar esta mano miren ya tengo la base en blanco son uñas que son están pirámide o es como le llaman y miren ahí están entonces ahora hay que diseñar las para que nos queden bien bonitas estas tienen puntas son de punta estas uñas entonces pues vamos a empezar con geles y para eso vamos a utilizar muchos colores muy pasteles que voy a utilizar en esta ocasión muchos colores rosa azul amarillo y pues vamos a empezar y voy a empezar haciendo aquí en esta uña del dedo meñique entonces pues vamos a acercarlas un poco para que comencemos a hacer los colores que les parece y pues comencemos con este voy a tratar hacer una almendra con este color este diseño lo vi y me encantó simplemente me encantó entonces pues hay que espero poder recrearlo correctamente o lo voy a hacer a mi estilo que les parece entonces pues aquí vamos a tratar de hacer la almendra miren no es tan tan difícil con el dedo meñique ahí está pero lo meto con la lámpara y continuamos con el colorear todas estas uñas aquí vamos a tener que jugar con muchos colores entonces aquí en las orillas le voy a poner este moradito y le vamos a poner ahora un verde enseguida aquí vamos a difuminar muy poquitito nada más para qué según a los colores si es necesario lo vuelvo a repasar para que se marque perfectamente los colores ok y vamos a terminar vamos a ponerle un rosa pero no sé si este ahora vamos a ver cómo se ve está lindo este y aquí entre el rosa y este lo podemos poner un poquito de amarillo unos toquecitos nada más miren ya vieron y también lo dijo no difuminamos un poco ok y así lo meto a curar la lámpara vamos con el que sigue le voy a poner un poco de amarillo aquí en la orilla estos colores como que les dan luz a cuando combinas varios estos ayudan bastante después le vamos a poner un poquito de rosa amarillo amarillo ya vieron y bueno ahora nada más los vamos a combinar un poco con unos toquecitos así del pincel aquí le voy a poner un triangulito de rosa ahí está y seguimos jugando con los colores y ahora le voy a colocar aquí amarillo qué tal ahí le hacemos un triángulo rosa y morado en el índice voy a hacer igual una almendra la vamos a hacer con con gel con gel igual ahí está y pues los difuminamos vamos pues ahora le vamos a colocar el mate miren ahora vamos a utilizar este gel que es el spider y este es el que le va a dar el diseño ahí está miren ahí va ahí va ahí va miren ya quedó no vamos con este vamos con este vamos a meter la cuerda de la lámpara para terminar esto todavía falta pues ahora con acrílico vamos a ponerles aquí unas costitas bonitas unas bolitas muy pequeñitas unas bolitas muy pequeñitas ahora vamos a hacer unos pétalos vamos con esto vamos con esto vamos con esto ahí los estoy tapando pero es que como estoy con la mano Acuérdense que estoy con la mano Este Trabajando con la mano izquierda Entonces no crean que es fácil No crean que es muy fácil Trabajar con la mano izquierda Porque también pues tapo Les estoy tapando la visión Pero ahí va Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video